Curso Energía Solar Fotoeléctrica y Placas Solares En este curso aprenderemos los principios de la energía solar fotoeléctrica y las placas solares, centrándonos en tecnologías de ejemplos como los calentadores solares, la refrigeración, las cocinas solares, para lo cual aprenderemos sobre instalación, requerimientos y metodología de fabricación. Contenidos del curso Entre los contenidos trataremos Conceptos básicos de energía ¿Cómo se genera la energía solar? ¿Qué es la energía fotovoltaica? Funcionamiento de esta tecnología ¿Qué aparatos se necesitan para disponer de energía solar fotovoltaica? Elementos principales de una instalación solar Manual Concurso Breve de Energía Solar Fotovoltaica Solar Tronic Tema 2 La energía solar Proyecto, energía solar para ACS Energía solar fotovoltaica aplicada al alumbrado Energía solar manual de instalación solar térmica Energía solar refrigeración doméstica Energía solar térmica, calalogo técnico Energía solar fotovoltaica from EducaGretis Tema 3 Energía solar fotoeléctrica en curso gratis from EducaGretis Tema 4 Placas solares Celdas solares de una lamina de cobre from EducaGretis Y a continuación, como se fabrican las placas solares fotovoltaicas Javier Atencia entrevista a David González, director de marketing de Isofoton, sobre el proceso de fabricación de las placas solares fotovoltaicas, haciendo un recorrido por la planta de fabricación de las mismas Tema 5 Proyectos de energía solar Construcción de un calentador solar de agua para casa from EducaGretis Diseño de una casa ecológica Energía solar fotovoltaica aplicada al alumbrado Energía solar refrigeración doméstica Manual de construcción y uso de cocinas solares from EducaGretis Planos para construir una cocina solar Tema 6 Tema 7 Libros y accesorios recomendados sobre energía solar Libros de energía solar Libros de placas solares Accesorios para energía y placas solares Tema 8 Referencias y enlaces sobre energía solar Estas son las que se han estudiado en la zona de 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 la zona de